...titular del IPS, pero también es candidato a concejal. En primer término, por ECO más vamos corrientes. Pero ahora está al frente todavía del IPS y le voy a aprovechar en las dos cosas. Como candidato y le voy a preguntar también por el IPS. Hola, ¿qué tal Marcos? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día María Mercedes. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Un gusto estar en tu programa. Pero muy bien, muy bien. Te estábamos esperando. Se ve que se te complicó la mañana. Pero estoy complicadísimo. Me imagino. Bueno, contame un poquitito. ¿Vas a dejar el Instituto de Previsión Social para convertirte en concejal? Así es. ¿Te apetece? ¿Te gusta la idea? ¿O estabas más cómodo en un cargo ejecutivo, Marcos? Bueno, no puedo hacer la comparación todavía porque nunca estuve en un cargo legislativo. Ajá. Así que bueno, para mí me gusta obviamente, me gusta la idea, por eso lo acepté. Y me gusta el desafío en lo personal, en lo político. Así que bueno, es una etapa nueva que voy a tener de gestión y de política. Así que estoy ansioso por el domingo y por el cuando asuma. Ajá. ¿Y cómo dejas el Instituto de Previsión Social, más conocido como IPS? Este, que por supuesto con nuevo edificio, moderno, todo el mundo dice que es una belleza, cómo está el Instituto. Pero, ¿cómo queda? ¿Cómo está el Instituto de Previsión Social en la provincia, Marcos? Sí, muy contento porque se ha hecho muchísimas cosas administrativamente, de puertas adentro. Hemos trabajado mucho en la parte, desde lo personal hasta lo institucional y todo lo que es trámite. Sí. Los trámites se aceleraron mucho, dicen, ¿no? Los trámites se aceleraron mucho, hay mucho, hemos firmado ya el año pasado un convenio con la Telco, donde la Telco nos ha facilitado un programa para hacer un expediente digital, que después de, bueno, de darle el formato a ese programa, que trabajamos en conjunto con la Telco, ese programa se llama DOCO, el nombre que le pusieron, y hoy por hoy ya tenemos trámite en expediente digital, como ser expedientes de viáticos, por ejemplo, dentro del Instituto, que ya están en formato digital. Y después el gobernador puso, a fines del año pasado, una vara muy alta acá en el Instituto, porque nos pidió que trabajemos conjuntamente con la Telco y con el gobierno de la provincia, en lo que él le denomina la jubilación automática. Así que, bueno, ese es un programa que tenía financiamiento del BID, en su momento, que por el gobierno nacional se nos cayó y se denunció ese programa, y por decisión del gobernador de avanzar exclusivamente con fondos exclusivos de la provincia. Así que, bueno, estamos trabajando en ese para dejar al Instituto con la mayor cantidad de trámite en formato digital que es nuestra aspiración. Sabemos que es un camino largo, pero sabemos que tenemos que plantar la semillita porque ese es el camino de la modernización que realmente va a ser un beneficio a la gente. Ahora, Marcos, contame un poquito. Esto es jubilación automática. Se sienta el abuelo en una computadora y ahí empieza a hacer los trámites que antes eran para buscar un papel y ir, venir. ¿Esto es así? Todavía no es así. Todavía es manual. No, claro, va a ser así. Pero eso te iba a decir. ¿Cómo es ahora y cómo sería esta jubilación automática de la cual vos hablás? Sí, por ahora la gente tiene que traernos para poder jubilarse por la caja previsional de la provincia. Tiene que traernos reconocimiento de servicio de algún otro organismo exterior que se le solicita a la ANSES y después tiene que traernos toda la certificación de servicio con sus normas legales de alta y de baja de las distintas reparticiones que tuvo tanto provincial como municipal en el territorio de la provincia. Eso lo tiene que presentar físicamente y bueno, se hace toda la evaluación, se hace todo el cómputo de los años, de los aportes, la verificación de aportes, etc. Y después sale una resolución de la alta jubilatoria a veces rápido, a veces se demora porque es de acuerdo a la documentación que trae la persona. Y después de eso sale una resolución de la alta y que después de la alta de resolución tiene que traer las documentaciones finales, que son cinco documentales, para poder hacerle la liquidación y a partir del mes siguiente empieza a percibir sus haberes jubilatorios. Este es un trámite que en general tarda seis meses, ocho meses, todo depende de la documentación que nos traiga. Y también tenemos los trámites de pensión que nos presenta el viudo o la viuda cuando fallece el titular del beneficio que ya es jubilado, el titular que ya es jubilado y fallece, le corresponde a la viuda o al viudo presentar la documentación para seguir cobrando la pensión. Ese también es un trámite que lleva su tiempo y bueno, todos estamos trabajando para que acortar esa demora que tenemos, entendemos que detrás de cada trámite hay una familia, hay un sostén de familia que puede haber fallecido, como en el caso de una pensión, así que tenemos que ser diligentes y menos burocráticos y lo más expeditivos posible. Qué bueno. Marco, y sigue siendo muy complicado el tema de lo que tenga que ver con la discapacidad. Viste que también es todo muy complejo ese tema, ¿no? No, María Mercedes, la verdad es que hemos allenado mucho ese tema, inclusive cuando se necesita un curador legal que antes se pedía que hasta que no salga la sentencia y la designación del curador ni siquiera podía iniciar el trámite o ya lo puede iniciar con el trámite presentado judicialmente y cuando sale la resolución del alta por una discapacidad y todavía judicialmente no tenemos designado el curador, le pedimos una cuenta judicial y automáticamente se le acredita en esa cuenta judicial los averes de la jubilación por invalidez. Claro. ¿Las pensiones van a ser más rápidas también? Sí, estamos trabajando para que las pensiones sean más rápidas, en realidad para que todos los trámites sean más rápidos. Sí, claro, se activen. Pero bueno, entendemos que en una pensión muchas veces el jubilado sostén de familia y la verdad que a nosotros automáticamente se les suspende la jubilación porque tenemos un cruzamiento con el registro civil, así que en el mismo mes que fallece se da la baja. Claro. Pero bueno, tenemos que ser expeditivos para darle la alta a la pensión lo más rápido posible. Claro. Telco también sincronizó, a ver Marco, el hecho de que, por ejemplo, IPS esté contactado con el registro civil, así, hay toda una red, ¿verdad? Hay toda una red y todo un trabajo previo que se vino haciendo. Yo, cuando la comunicación que tenemos directa con el registro civil, yo lo hice cuando estuve en el registro civil. Claro, porque vos venís de ahí también, o sea, conocís bien esto. Así que nosotros, actualmente en el IPS, y el IPS tiene automáticamente, no más de 10 o 15 días de haberse ocurrido el fallecimiento, el IPS tiene conocimiento de esa defunción, por eso que se le suspende la red jubilatoria. Nosotros, antes, se tardaba mucho en acreditarse que falleció y se seguía pagando mucho dinero del Estado a jubilados que ya habían fallecido. Se pagaba en su momento algo así como 15 a 17 millones de pesos mensuales de jubilados fallecidos. Y hoy tenemos un pago de jubilados que no exceden más de un millón, un millón y medio, que son los jubilados que fallecen fuera de la provincia, que ahí sí nos cuesta un poquito recabar la información tan anticipadamente. Esta experiencia, tanto en el registro civil como en el Instituto de Previsión Social, ¿sirve para este nuevo cargo legislativo? Y perdón, antes de que me conteste, a vos te dicen Marquito, porque dice que, escuchá, qué lindo escuchar a mi amigo en su programa, es un tipazo Marquito, te saludan de San Miguel. No tengo idea, porque no me dicen el nombre, pero de San Miguel te saludan. Lo que pasa es que mi papá se llamaba Marcos. Entonces vos sos claro, el nenito. Entonces, obviamente... Bueno, que no sos tan nenito, Marquito. Ese rótulo. Claro. Pero bueno, así es. Bueno, Marcos, esto que aprendiste, que viviste en el registro civil, en este cargo primero, en tu cargo primero, y luego en IPS, ¿crees que te va a servir en la legislativa como concejal? Sí, sí, no tengo ninguna duda que sí, porque uno acumula una experiencia con el trato con la gente. Por lo tanto, yo estuve en el área municipal, en la gestión de Viñolo, en la Secretaría de Transporte, estuve 10 años en registro civil, y actualmente acá en el IPS, y siempre estuve en contacto con la gente, siempre estuve en una gestión abierta, por decirlo así, y bueno, eso me ayudó mucho, y me ayudó a comprender y estar... comprender la realidad de la gente, obviamente. Lo que pasa es que si no entendemos que detrás de cada trámite hay una familia, hay una persona, estamos mal sintonizados. Es cierto, es cierto. Y bueno, obviamente que la cuestión legislativa, nosotros, obviamente que es una función distinta, pero también vamos a seguir siendo el eslabón de unión entre el vecino y el municipio, y entre el vecino y la provincia, ¿no es cierto? ¿Ya pensó en algún proyecto, Marcos? Sí, hemos... he visto algunas cosas interesantes, me interesa la descentralización del gobierno municipal, como otras ciudades que lo han hecho, me interesa la cuestión sanitaria de los animales. Por ejemplo, ¿cuál sería el área a descentralizar? La siguiente, digamos. Bueno, la municipalidad ha crecido muchísimo. Sí, demasiado. Ha crecido muchísimo, y tenemos que evitar que la gente tenga que estar viniendo al centro a hacer un trámite. Así que hay ciudades, como por ejemplo Rosario, que ha hecho una... Estaba mismo, ha hecho una descentralización de su gobierno municipal en distintas áreas, lugares de la ciudad. Me parece que no tenemos que... Es decir, la municipalidad se tiene que acercar, y el Poder Legislativo también se tiene que acercar a los vecinos, y no esperar que los vecinos vengan hasta el Palacio Municipal o hasta el Consejo Deliberante a apresar sus reclamos. Claro. Y en el caso de que usted acceda a la banca, como es, muy posiblemente siendo el primer candidato de Ecomas, vamos, corrientes, por supuesto, continuaría su función como titular del IPS hasta diciembre, y eventualmente, ¿quién sería el siguiente en el cargo? La verdad es que no tengo conocimiento todavía de eso, lo decía el gobernador, especialmente. ¿Quién te gustaría, Marcos? Un Marco Amarilla, dos. Vos sabés, yo lo único que sé es que Marco Amarilla era una persona cuando entró en el registro civil, joven, sin cana, y hoy está lleno de cana, o sea que si las canas son trabajo, te envejeció el IPS. Sí, 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 pero bueno, estoy feliz, la verdad que acá en el instituto he encontrado gente muy productiva, muy pro trabajo, estamos haciendo cosas muy lindas, muy buenas para los beneficiarios, y la verdad que este cambio de edificio que tuvimos, esta casa nueva que tuvimos, a muchos empleados le cambió, le abrió la cabeza. No te iba a preguntar, ¿cambió el humor de los empleados en ese edificio? Totalmente, totalmente. 100%. Sé que me sacaste la pregunta a la boca. Lo hemos trabajado a ese tema, lo hemos hecho antes de venir acá, hemos hecho cursos de coaching, hemos trabajado con respecto al tema de la atención, si nos hemos preparado para venir acá. Así que no solamente tenemos el edificio, sino que hay que darle contenido a este edificio. Che Marco modernizó mucho. Tienes otra política, otra visión de la política, Valdés, ¿no? Completamente distinta. Totalmente, totalmente. Y lo más importante es que te deja ser, que es una persona que obviamente marca la crisis, marca el norte, pero te deja manejar, te deja tener movimiento, y para que uno pueda avanzar, y bueno, la verdad que eso es muy bueno. Pero pasa en todas las áreas del gobierno, pasa en todas las áreas del gobierno. Hay permanentemente proyectos, iniciativas, cosas nuevas, así que la verdad que se trabaja muy cómodo. Hola Marcos, buen día. Melanie, lo saluda. ¿Qué tal Melanie? Buen día. Quería preguntarle también, con el IPC están recorriendo el interior también, atendiendo en diferentes localidades, ¿no? Sí, así es. Hay un programa que se llama Oficinas Móviles. Para que la gente no tenga que venir hasta acá, digamos. Sí, sí. La verdad que se pueden hacer todos los trámites como si estuvieran acá en el edificio central. Tenemos ya un cronograma que se está desarrollando. Lo hacemos con anticipación, lo trabajamos junto con los intendentes, con las oficinas de desarrollo humano que se tienen en el interior de la provincia. Y la verdad que es una herramienta que funciona muy bien, porque el instituto no tiene oficina fija, como tendría el discor o renta, por ejemplo. Entonces, para evitar que la gente... Sabemos que es un gasto importante venir a la ciudad, es importante que nosotros vayamos al interior. Acá dice Lourdes, te vamos a extrañar, Marquito. Debe ser alguien del Instituto de Previsión Social, ¿no? Del IPS. Marcos, muchas gracias. No, gracias a usted. Oye, Marcos, hoy es el cierre de campaña en Eclusa Martín, ¿verdad? Así es, en Eclusa Martín, a las 19 horas, está convocado. Así que es nuestro último acto de campaña. De campaña. Gracias. Gracias, Marcos. No, gracias a usted. Bueno, hasta luego. Ahí está Marcos Amarillas, es candidato a concejal en primer término. Y hoy, hasta el 10 de diciembre, va a ser el titular del Instituto de Previsión Social, que quiero decir que está muy lindo, muy moderno. Yo no fui, pero la gente te comenta. Yo fui al banco, nuevo. No entré al IPS, pero dice que el clima es espectacular, que todo es agradable. El viejo no hace mal la cola. ¿Se acuerdan de ustedes, nuestro viejo, la cola de la calle salta? Porque ahí estaba el IPS. Claro, entre Pellegrini y 9 de julio. Las largas colas, bueno, nuestros mayores van tranquilos, el clima es lindo. Y obviamente que al trabajar en un lugar lindo, agradable, con planta, con luces, con flores... Con la lindavista también, ¿no? Exacto. Es el río. Exacto. ¿Qué tenés? Tenés mejor ánimo. Claro. ¿Entendés? Cuando vos estás en un lugarcito, en una casa, por más humilde que sea, y vos tenés una ventanita, una cortinita, una plantita, todo es armonioso cuando llegás a tu casa. Todo tiene que ver con todo. Sí. ¿No? ¿Vos te das cuenta, por ejemplo, cuando tenés una plantita nueva, Horacio? Sí. Cuando tus ventanales se abren, ¿vos te das cuenta? Sí, no me doy cuenta perfectamente, claro. Ahí voy a estar en problemas yo. No tengo una sola planta en mi casa. Y bueno, debieras, debieras repensar. Poner una planta. ¿Sabés quién? Se me va a secar. No. Estoy tan colgada que capaz que me hable. La abuela me dice...